Merlina adivina a los personajes viendo su cabello En este video te vamos a mostrar imágenes del cabello de los personajes de la serie Merlina y tienes que adivinar de quien se trata El cabello de los personajes de la serie Merlina Merlina de la serie Merlina Merlina de la serie Merlina Merlina de la serie Merlina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperamos les haya gustado. Suscríbete y comparte.